Si Señor, si lo conoce con sus manos, exalta a Dios, glorifica el nombre de Jesús, aleluya. Si Señor, los muros se van a caer en el nombre de Jesús, lo creemos, aleluya, que si lo declara, eso será, que el Señor peleará en voz de ti, aleluya. Si Jesús, si Señor, cuando le canto, la tierra se estremece, los muros van a caer. Si Señor, cuando le adoro, se rompen las cadenas, los muros caerán. Caerán, los muros caerán, los muros caerán, al sonar mi cántico, caerán. Los muros caerán, los muros caerán, un grito de júbilo, caerán. Si Señor, te adoramos Jesús, es que no hay nadie como tú, Señor, aleluya. Cuando yo danzo, a Dios, mis fuerzas, los muros caerán. Cuando yo grito, mis enemigos huyen, los muros caerán, los muros caerán, los muros caerán, al sonar mi cántico, caerán. Los muros caerán, los muros caerán, con gritos de júbilo, caerán. Oh, aleluya. En el momento que el Señor le dijo al pueblo de Israel que comienza a dar puertas, a los muros de Jericó, ellos comenzaron a gritar, aleluya, con fuerzas. Y a la última, el Señor, aleluya, levantó sus manos y le dio victoria en el nombre de Jesús. Te adoramos, Señor, aleluya. Caen los muros, caen los muros, caen los muros, caen los muros. ¡Aleluya! Saltando, saltando, los muros caerán, gritando, gritando, los muros caerán, saltando, saltando, los muros caerán. Sin caerán, los muros caerán, los muros caerán, a su mar y cantico, caerán. Los muros caerán, los muros caerán, con gritos de júbilo, caerán. Hay libertad en Jesús, aleluya. Hoy puedo lanzar con libertad, vamos. Porque soy amado, el Señor me ama, soy amado. Sí, Señor, somos amados por Jesús. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad 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 en las aguas, queremos danzar. A libertad, a libertad Sí, Señor, aleluya Te amamos, Señor Tú eres el Hijo, Jesús Libertad en la casa Hay libertad alcanzar Hay libertad en la casa Hay libertad alcanzar Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad Puedo danzar en la casa de Dios Puedo danzar en la casa de Dios Puedo danzar y disfrutar Somos libres Declaralo con tu boca Somos libres Con su sangre En mi rezo Somos libres Somos libres Con su sangre En mi rezo Libre soy Aleluya Tenemos libertad